Esta noche, que bueno, fue cuando estaba por el Rima caminando y me paré justo arriba donde está el río y me percaté de que, bueno, no sé, como que es un espacio donde te puedes liberar, estás toda tranquila, ¿no? Llantas de camiones, horizonte egoísta, ambicioso, acaparador, mando en mano de un, de un crujido estrés de todo un río que habla, susurra, explota en mi oído, arrojo tristezas y sigo, un reloj de gironcorme paralizado, portales desolados, ciudades habitadas de esa gente alborotada, profundidades abismales, desoladas, el ángel del correo de Lima deja caer una pluma, entonces no estoy sola, quizás el viento o el silencio me acompañen a ser dueña de estas calles, por lo menos hasta que el sol se devore la noche o a mí. Gracias. Sé lo ser incompleta, pero el mal a usted lo acecha en superlativo, traspasa esa puerta con el centro del infierno en sus ojos, dilatándose el resplandor de su mente ambiciosa, y le hablaba de Dios, entonces me besaba con esa piedad que no tenía, su lengua estiraba, como debajo de la virgen que blasfema, esa analogía que siempre refutó, y se hizo la luz bajo su pecho, pues que no hay ser que acepte su desdicha, y mucho menos bajo pecados concedidos a su nombre. Ahí me tenía, atrapada, bajo ese manto supremo, bajo esa divinidad incomparable, bajo ese olor a caña, sereno, oh, qué desdicha la mía, desaparecer quisiera en un fosfeno entre tus sábanas, que lava como cabellos de un ángel, yo irronda enfurecido con esa piel de tortura, estoy enamorada de un demonio. Gracias.